Diego Sabiola Beut, un comentarista de frente y sin tapujos. Perdió América en Tequidad 0-1 y el señor Farías pisa la cuerda floja con América. Vergonzoso, penoso, inoloro, incoloro, insaboro. Hace mucho tiempo no había una América tan pobre, ni tan siquiera en los cuadrangulares cuando estaba Luquitas que solo vino a ganar un partido al final. Ni eso se vio cuando esas cinco fechas sin ganar. Cuatro partidos, dos puntos de doce, cuatro partidos sin ganar y dos puntos de doce ante rivales absolutamente inferiores en todo, en todo, en historia y en nóminas. América, el señor Farías se está muriendo de hambre con la nevera llena y sale a pelear terminado el partido con la gente de Equidad. No sé qué irá decir en la rueda de prensa que hizo 400 pases, 70% de posesión, no sé cuántos remates. Ha sido el peor partido de América en los últimos años. Por eso digo que el señor Farías pisa ya la cuerda floja en el banco escarlata. No hay derecho a tener un equipo con un plantel para hacer buen fútbol y no saber explotarlo, futbolísticamente hablando. Un equipo que no se le cae una idea. Un equipo que no genera, que no construye, que ni tan siquiera se para bien. No hay nada para rescatar, absolutamente nada. Es más, Equidad mereció ganar 2-0. Si ganaba 2-0, era el resultado normal. Las dos expulsiones, por si acaso, absolutamente justas e irresponsables, especialmente la de Jader Quiñones en plena mitad de la cancha, un pisotón abajo y se queda América con 10. Y luego Papula Garcés, muchacho joven, se equivoca, también hay un pisotón, no es para caerle al pelado, pero se equivocó, pisotón, producto seguro de la impotencia, y se queda América con 9. Pero cuando estaban 11 contra 11, 11 contra 11, Equidad hace rato merecía el segundo gol. Si no era por la salvada de Graterol, Equidad hubiera marcado el segundo. Porque Graterol y nada más. Y pare de contar. No es responsable para nada del gol que se da a los 35 minutos en un cambio de frente de izquierda a derecha donde le cae a Torralbo solo, un equipo que regresa muy mal. Pero ¿cómo vas a pedirle peras al Olmo? Cuando en Envigado hace 4 días jugó con 5 atrás. Contra Equidad mete 4 en el fondo. Hace 15 días 4 en el fondo. Hace 20 días atrás 5 en el fondo. No hay forma de que tenga un 11 ideal cuando lo puede tener. Y no solo el 11 ideal en cuanto a nombres. En cuanto a sistema, ¿a qué juega? Un partido con 5 en el fondo y carrileros. Otro partido con los 4 en el fondo. En un partido, el último de Envigado. Antes de ir a Envigado, dejó a 5 en Cali. Pues partido de Envigado, los que estuvieron entre ellos, el pelado Joseph Escobar, una de las joyas de la Corona de América. Lo deja en la casa viendo televisión. Dejó a 4 en total. Metió 5. Una locura lo que está haciendo Farías. Yo pensé que Juan Carlos Osorio ya había pasado por acá, pero veo que quedó herencia de Juan Carlos Osorio. Está peor Farías en cuanto al tema de la rotación. Y peor en el tema futbolístico. La gente está... Cuando usted empieza a extrañar a las novia, es porque la actual novia, pues no lo enamora, no lo traga todavía. Eso está pasando con la hinchada América. Que extrañan a Luquitas. Que empiezan a decir en comentarios es que lo hacía mejor el equipo de Luquitas. Claro. Porque de mitad de cancha hacia arriba un equipo que gustaba, que era explosivo. Pero llega un técnico que ni en lo ofensivo, ni en lo defensivo. Aparte de sus salidas en falso en las ruedas de prensa. Aparte de que termina el partido y se va a pelear con la gente. ¿Qué fue a pelear? ¿Qué fue a reclamar? Si las dos expulsiones fueron absolutamente justas y las pueden revisar las veces que quieran. Y Equidad antes le perdonó la vida. Graterol termina salvando a la América. ¿Qué trabajo tiene el señor Farías? No me vengan a decir que llevo a siete fechas dirigiendo y cuántas llevo a Dudamel. ¿Y cuántas llevan otros equipos que están por encima de la América en la tabla de posiciones? Hoy América es 15 con 8 puntos apenas. Esto es una vergüenza. Esto es una pobreza para la hinchada escarlata. Y hay otros equipos por encima con técnicos nuevos. Aparte de Dudamel con Bucaramanga que empató a ser un igual que... Está el Pereira de Lionel. También lleva los mismos 7 o 8 partidos dirigidos. No, no, no. No hay excusa. Hasta Jaguar está por encima. Fortaleza. No, no, no. No hay ninguna excusa de que lleva siete partidos. Que hay que esperarlo. No, no, no. Se está muriendo de hambre con la nevera llena porque está manejando mal el equipo desde las convocatorias, desde el sistema que no lo encuentra. Y ojo, preocupante los cambios, el revulsivo. Si vas perdiendo de local ante equidad, no ante millonarios, no ante junior, si vas perdiendo de local, ¿cómo sacas a Ramos? ¿Cómo sacas a Ramos? Necesitas al menos empatar. No, termina sacando a Ramos en el segundo tiempo. Mete a Papula Garcés para que haga dos puntas y alguien me puede explicar por qué sacó a Adrián Ramos. No lo entiendo. No entendí el cambio de Ramos. No lo entendí. Y de repeso, tras de que hace mal el cambio de Adrián, mete un volante a Óscar Hernández. Por favor, quedé como con Dorito. No lo podía creer. Y el otro cambio inexplicable fue cuando hace la salida de Valencia por Sacabarrios a Casarmiento. Los dos extremos que sí, no rindieron. Y mete a Valencia, que no pesó. Amén de un centro que hace y la más clara de Mina, que la saca con el pie el arquero de Quida. La única clara América en el segundo tiempo, nada más. Y de repeso, Mina, que le van a dar un gol claro en fuera de lugar. Y la que salvó el arquero, lo saca. Lo termina sacando a Mina. Cardón otra vez de pésimo rendimiento. Por allá perdió una pelota en la mitad de la cancha, que generó una aproximación del visitante. De resto, una absoluta pobreza. Repito, Graterol, mire, en el minuto a minuto, Graterol termina salvando a la América por lo menos del segundo. No le conté a América, realmente, solo la de Ramos en el primer tiempo, que es un pase cruzado de Cardona que salva al arquero. Fue la dos diez minutos y no más. Más la de Mina en el segundo tiempo. Dos disparos al arco tuvo América en noventa minutos de juego. Dos disparos al arco. De ahí para allá, todo fue de equidad. Un contragolpe promediando la media hora. Que la tapa Graterol al tiro de esquina. Luego viene un atajadón de Graterol a los treinta, que termina pegando en el palo. Ahí el partido estaba cero por cero. Luego Roja remata de media distancia. La tapa Graterol. Viene el gol. Y ahí se acabó el primer tiempo. Ahí se acabó el primer tiempo. Y hay otra cerrando, perdón. Hay otra cerrando la primera etapa, que también está la defensa partida. Hacen un enganche y dispara Graterol. La saca el tiro de esquina. Nada. Pobre lo de América. Preocupante el actual presente del señor César Farías. No le encuentra la horma. No le encuentra la forma. No le encuentra la comba al palo. Y cuán soberbio que es para declarar. No acepta sus errores. No tiene autocrítica. Y esta América como el cangrejo. De para atrás. En lo matemático. En lo futbolístico. Y se prenden las alarmas. Se prenden las alarmas. No se le ve nada. Nada. Ni en lo individual. Ni en lo colectivo. Que es lo más preocupante. Porque al menos en partidos donde lo colectivo no te funcione. Mientras engrana el sistema que quieres implementar. Pues te salvan los jugadores por ahí con que se inventa 1-2. No, nada. 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 Ni lo individual. Ni lo colectivo. O no le están entendiendo. O no le quieren entender. O no les gusta aquello de la rotación. Que sé que a la mayoría de jugadores no les gusta el tema de la rotación. Porque no encuentras el equipo. Porque el jugador que hoy juega bien. Mañana lo sacas y lo dejas en Cali. Porque el jugador que hoy juega por un lado lo metes por el otro. Porque cuando tienes una defensa de 4. Que estaba en los primeros partidos con Andrés Mosquera y Bocanegra. Se veía en un entendimiento. Después pone a Palacios. Después pone a Defensa 5. Una locura lo que está haciendo Farías con América. Es absolutamente grave el presente del venezolano al frente del equipo rojo. Y se le vienen dos partidos de visitante. Va a Montería el domingo. Y la semana de arriba va a Pereira. Por eso les digo. Pisa la cuerda floja. Esto no aguanta más. Está en crisis el señor Farías con América. Y la hinchada permanentemente lo chifló en el Pascual Guerrero. Y con toda razón.